El pasado día 21 de septiembre se celebró el Día Mundial del Alzheimer. Hablamos de una enfermedad que constituye la principal causa de demencia con el 70% de los casos a nivel mundial y que en España afecta a más de 1.200.000 personas. En el mundo se detecta un caso nuevo de demencia cada tres segundos y dos de cada tres de estos casos de demencia están causados por el Alzheimer. Hoy contamos con Lucrecia Moreno, ella es catedrática de farmacología de la Universidad CEU Cardenal Herrera y además co-dirige la Cátedra de Cobb. Nos va a comentar, vamos a charlar con ella sobre esta enfermedad, vamos a conocer más sobre la demencia en general y por supuesto también nos hablará de la importancia de la detección precoz en el deterioro cognitivo y de la Cátedra DECO que impulsa el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia y la Universidad CEU Cardenal Herrera. ¿Qué tal Lucrecia? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué hay? Bueno, ¿cómo podemos Lucrecia distinguir el deterioro cognitivo leve de esos olvidos cuando empiezan a ser frecuentes? ¿Cuándo digamos los olvidos producto del estrés de nuestro día a día, olvidos digamos habituales o normales, empiezan a ser considerados deterioro cognitivo leve? Vale, pues bueno, el deterioro cognitivo leve es como un preámbulo, una situación previa a la demencia que aparece como 20 años antes de que es diagnosticada la demencia. Por eso es muy importante identificarla de forma precoz. El deterioro cognitivo leve son unos olvidos, una queja de memoria, unas actividades cognitivas que se deterioran de una forma más avanzada que el deterioro normal de la edad. Entonces, es muy sutil, pero es muy importante identificarlo de forma precoz para poder actuar y poder frenar ese avance. Entonces, atentos a estas señales porque nos está diciendo Lucrecia que 20 años antes de que pudiera desarrollarse, y ojalá que no, una demencia o un Alzheimer, este deterioro cognitivo leve empieza a dar señales y hay que estar atentos. ¿Qué tipos de demencia existen, Lucrecia? Cuéntanos. Bueno, pues hay muchos tipos de demencia. La más conocida es la Alzheimer porque es la más prevalente, pero hay otros tipos de demencia que son demencia igual que el Alzheimer, aunque no se llamen Alzheimer. Por ejemplo, la segunda más prevalente es la demencia vascular, que es producida por riesgos cardiovasculares, hipertensión, ictus, es decir, que hay un factor cardiovascular implicado. La tercera en importancia es la de cuerpos de Levy, que es muy agresiva y hay muchos tipos de demencia. Eso, pues bueno, los neurólogos son los especialistas en ponerles nombres y apellidos a estas enfermedades, pero al final todas resuelven en lo mismo, es que son discapacitantes y no le permiten a una persona hacer su vida normal. ¿Hay hábitos de vida que no son saludables? ¿Otros factores de riesgo que incidan en la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad, Lucrecia? Sí, lo bueno es que recientemente han habido unas publicaciones que nos dicen que el 40% de las demencias se pueden prevenir. Esa es muy buena noticia, porque si nosotros conocemos cuáles son los factores de riesgo, está en nuestras manos el modificarlos para que no tengamos una demencia. Entonces, hay factores que no podemos modificar, como es la edad, es decir, que conforme más mayores somos más riesgo tenemos de tener deterioro cognitivo, es decir, que, pues bueno, mientras que el porcentaje de deterioro cognitivo en la población está entre un 12-15%, este porcentaje aumenta hasta un 50% en los mayores de 80 años. Es decir, la edad no lo podemos evitar. O las causas genéticas, que son un bajo porcentaje, pero bueno, si tienes una genética que te lleva a una enfermedad de Alzheimer, tampoco lo puedes evitar. Pero sí que podemos evitar muchas cosas, como por ejemplo, todas las comorbilidades, otras enfermedades que tenemos que se pueden asociar a las demencias. Y bueno, no las podemos evitar, pero sí que las podemos controlar. Podemos controlar la diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertensión. Podemos evitar tener traumatismos craneoencefálicos, pues bueno, cuando vamos en bicicleta poniéndonos casco o cuando hacemos actividades de riesgo, podemos controlar el peso, porque la obesidad también se relaciona con demencias, o bueno, prevenir y curar enfermedades víricas, bacterianas, los tóxicos ambientales, el alcohol, el tabaquismo, pues bueno, todos son factores que nos llevan a tener más probabilidades de demencia. ¿Y cómo nos recomiendas envejecer de la manera más saludable? Desde luego hay muchos factores de salud, la salud es todo integral y desde luego también la que tiene que ver con nuestro cerebro, con nuestra memoria. Pero ¿qué recomendarías para ejercitar la mente, para no hacernos perezosos también de hacer gimnasia de la mente y mantenerla activa? Vale, pues el envejecimiento saludable, ya lo hemos dicho, es decir, dieta, ejercicio, controlar las patologías crónicas. Pero a nivel cognitivo es muy importante seguir ejercitando la mente. Igual como ejercitamos el cuerpo, que vamos al gimnasio, caminamos, hacemos lo que nos gusta, es también importante seguir con la actividad neuronal. Y se puede ejercitar de muchas formas, es decir, utilizando internet, leyendo, escribiendo, relacionándote con amigos y hablando. Pero lo que se ha demostrado que más potencia la cognición es aprender otro idioma o aprender a tocar un instrumento. Por si alguien se lo plantea en la jubilación, esas son las dos actividades que se han demostrado científicamente que más potencian la cognición. Ya sabéis, si hemos olvidado, hemos tocado un instrumento de jóvenes y lo hemos ido dejando durante el tiempo por falta de, bueno, del mismo, pues en los momentos en los que hay más tiempo, previo a la jubilación, recuperar el aprendizaje musical, muy importante, o el de idiomas, que también está muy bien para poder viajar. Cuéntanos de la Cátedra de Co, la impulsa, el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos y también la Universidad CEU, Cardenal Herrera, en la que estás implicada. ¿Cómo surge este proyecto y en qué consiste? Vale, pues la Cátedra de Co, viene el nombre de deterioro cognitivo, surge por la buena colaboración que tenemos con el Colegio de Farmacéuticos durante muchísimos años. La colaboración siempre ha ido más dirigida a nuestros alumnos que hacen prácticas en farmacias, pero nos habíamos planteado el hacer algo más, el hacer algo que tuviera una repercusión social importante. Entonces, bueno, pues fue la propuesta del colegio, sabían que nuestro equipo trabajaba en el estudio del deterioro cognitivo y quiso adherirse al proyecto. Hoy en día, pues bueno, hay más de 40 farmacias en la comunidad valenciana participando en este proyecto y es una, quiero que es una obra social importantísima el que podamos detectar de forma precoz a aquellas personas que son susceptibles de tener una demencia y poderlo remitir a los especialistas para que hagan un diagnóstico de certeza y entonces ponerlos en un tratamiento. Esto, pues bueno, según como hemos dicho, controlando todos los factores de riesgo, nos estamos especializando en conocer todos aquellos factores de riesgo y tanto los, también los factores protectores, para hacer una evaluación de todas las personas y poderles indicar, pues que tienen que potenciar para frenar el avance de una enfermedad tan devastadora como son las demencias. Ya vemos que las farmacias comunitarias son clave precisamente en este proyecto y ahí está ese programa de cribado, hemos visto también la información, pero ¿qué debe hacer una persona interesada en realizarse esta prueba de detección, Lucrecia? Pues bueno, ponerse en contacto con la farmacia que tenga más cercana. Si en la farmacia que tiene más cercana no realizan estas pruebas, pues llamar directamente al colegio de farmacéuticos y que le indiquen cuál es la más cercana a su localidad. Estas pruebas es una hora de tu vida, de tu tiempo. Son pruebas, test neuropsicológicos, en los que son todos test validados, que han pasado por los, bueno, son los que nos han aconsejado los psicólogos, neuropsicólogos y neurólogos que utilicemos y junto con esos test validados, el estudio de su medicación y sus hábitos de vida, podemos tener una idea de las probabilidades que pueda tener esta persona de tener pues un deterioro cognitivo. Los diagnósticos siempre los hacen los médicos, perdón, con los que trabajamos en colaboración y está funcionando fenomenal este cribado porque el 90% de las personas que han sido cribadas luego han sido diagnosticadas por los médicos confirmando que estamos haciendo bien esta labor. Por tanto, digamos, es un primer filtro, un primer cribado realmente muy importante en esto que estamos insistiendo mucho, ¿verdad, Lucrecia? Es la detección precoz de este deterioro. Los síntomas pues pueden ser confundibles, que no hay, es que a mí, de cuándo en cuándo se me embalca, es que te paga la memoria. Bueno, ¿cuándo es un deterioro cognitivo? Y este cribado realmente es muy importante. Una cátedra, además, Lucrecia, que ya se puso en marcha, veo aquí, en septiembre del año 2020. O sea, lleváis dos años de experiencia, años complicados, ciertamente, también por la cuestión de la pandemia. ¿Qué balance hacéis de este tiempo? Bueno, pues el balance es muy bueno. Los primeros meses nos dedicamos a estudiar mucho, estábamos todos confinados y era el momento ideal para dedicarlo a la investigación y a asentar las bases de todos estos factores que luego hemos publicado como preventivos y de riesgo. Y una vez sabéis que las farmacias no cerraron, han estado siempre abiertas y eso ha sido también muy beneficioso porque incluso en momentos de pandemia hemos empezado a cribar a pacientes. Hoy en día llevamos más de 800 pacientes en seguimiento, que es una cifra muy importante. Y la idea es que, pues bueno, que en todas las farmacias se pueda ofrecer este servicio que va en beneficio del paciente y que todas aquellas personas que tengan esa susceptibilidad, esa sospecha, puedan acudir a una farmacia y realizarse los test. Que es nuestro punto de salud pública, desde luego más cercano, lo hemos hablado muchas veces, del trabajo fantástico que hacen farmacéuticos y farmacéuticas en la asesoría, en el acompañamiento, no solo despachar medicamentos, que por supuesto es una parte de su trabajo, pero hay muchas otras, desde luego. Tener un profesional de la sanidad tan cerca de casa y aparte acostumbrar a ser una persona de confianza en el pueblo, en el barrio, es muy importante. Como hemos dicho, son millones de personas afectadas en todo el mundo. En España, más de un millón doscientos mil personas afectadas con Alzheimer. Hay otros tipos de demencia, como nos has dicho. Hablemos de los familiares que realmente reciben la situación con un impacto y es muy difícil de manejar. Las emociones están a flor de piel y hay que trabajar también para conocer la enfermedad, para ayudar a acompañar a las familias. No sé qué reflexión podríamos dejar, no sé si, en fin, consejo, orientación, Lucrecia, para los familiares de una persona con Alzheimer. Primero es entender la enfermedad. Cuando la conoces, la puedes entender mejor. Mirar en qué momento de evolución está el paciente, porque es una enfermedad neurodegenerativa, pero la podemos frenar estimulando al paciente en que haga actividades, en que se relacione con la sociedad. Lo que pasa es que este tipo de enfermedades, como el paciente no se siente seguro consigo mismo porque se le olvidan las cosas, se siente inútil, conllevan a una depresión y a un aislamiento social y eso es lo que favorece el que progrese más rápidamente. Entonces, es muy importante entenderlos, acompañarlos, quererlos mucho, son nuestros familiares, nuestros amigos y estar continuamente estimulándolos, haciendo aquello que les guste. La música ayuda mucho, salir a pasear, relacionarse con otras personas. Si pueden leer, que lean, que hagan juegos de estimulación. Las AFAS, las asociaciones de familiares de pacientes con Alzheimer, tienen centros de días que son potentísimos, en los que hacen mucha estimulación para los pacientes y es una forma de ralentizar, de que no vayan tan en picado y que mantengan por lo menos su dignidad y su independencia los máximos años que puedan. Es bastante el asociacionismo, en efecto, y cómo esas familias se encuentran en otras familias que están viviendo una situación similar y se sienten también acompañadas en un tránsito que va para muchos años y hay que ayudar efectivamente a esos enfermos a tener una mejor calidad de vida. Se llama Lucrecia Moreno, nos lo ha contado además muy claro, es codirectora de esta Cátedra de ECO y además Catedrática de Farmacología en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Estáis haciendo realmente un trabajo fantástico en la Cátedra y también en las farmacias, porque ese cribado realmente es muy importante para detectar precozmente el deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Gracias Lucrecia por acompañarnos, un placer. Gracias a vosotros por darnos este espacio en el que podemos divulgar, dar a conocer lo que estamos haciendo y de esa forma llegaremos a más población. Así es que vosotros también estáis contribuyendo a que podamos frenar el avance de la demencia. La salud pública, tesoro, que es cosa de todos y aquí estamos también para divulgar y ayudar. Gracias Lucrecia, un placer. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa por hoy. Ponemos el punto y final, por supuesto invitándose a que sigáis con nosotros, porque Penélope Maestro nos ha preparado la previsión, la predicción del tiempo y luego llegan los deportes con César Molins. Así que que paséis una tarde muy feliz y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.